No quisieron pasar desapercibida la celebración por las fiestas de San Juan, pese a la situación en la que nos encontramos. Las integrantes del Comité de Damas Manos Unidas hicieron entrega mediante el periodista de televisión Tarapoto, Yura Banto, 50 juanes y 50 unidades de mascarillas para los niños de la aldea infantil Virgen del Pilar del Distrito de Morales. En este momento estamos haciendo entrega de los 50 juanes, perdón, sí, 50 juanes y 50 mascarillas. Gracias a Manos Unidas. Gracias, gracias, gracias. Miren, es la aldea infantil que en este momento nos han encomendado realizar esta labor. Miriam Pinchidaza, presidente de Manos Unidas, señaló que al ser un día muy especial en toda la Amazonía peruana, quisieron llevar un poco de alegría compartiendo los riquísimos juanes. Bueno, nos sentimos felices de poder ayudar esta vez, de poder compartir San Juan, una fiesta costumbrista en toda la región, con los niños de la aldea infantil Virgen del Pilar. Esos niñitos que siempre están esperando de nosotros, del pueblo, de los que les tenemos que ayudar, creo que han sido considerados siempre en nuestra mente y en nuestro corazón de poderles ayudar de una y otra forma. No debemos abandonarlos, peor en este momento de pandemia que nos encontramos, ¿no? Y también ya se ha sabido que ha habido una madre sustituta, fallecido con el COVID. Eso hace pensar que los niños de la aldea están siendo muy vulnerables y esperamos que las autoridades estén tomando las precauciones del caso. Pero dentro de todo eso, siempre como a ustedes les escuchan, les ven por la televisión, siempre la necesidad de estos niños. Fácil es deducir que si ha habido ahí un caso como ese, puede haber habido contagio. Y para seguir evitando ese contagio, es bueno que tengan una mascarita que se puede lavar y se puede volver a usar, ¿no? Y han sido confeccionadas esas mascaritas por manos también generosas que nos han... Asimismo, Pinchidaza indicó que ha recibido la llamada de la hija del exdirector regional de salud, Neptalí Santillán, que les ofreció donar kits de medicina para los niños de la aldea infantil. Y bueno, ¿no? Esta semana, la hijita mayor de nuestro querido amigo, Neptalí Santillán, nos ha anunciado que ya tiene un grupo de jóvenes en Lima que están organizándose y ya no se deben estar haciendo llegar en estos días medicinas en kits específicamente para estos niños, ¿no? Yo creo que el Estado no es todo. Siempre hay que estar pendiente de ellos y siempre hay que estar pensando que ellos están ahí en la aldea. Seguramente han tomado precauciones, pero nunca sobra lo que uno tiene que dar. Invoca a la población que de alguna manera nos hagan llegar porque hay muchas banderitas blancas, hay mucha necesidad en todo lado. Tenemos el comedor también que llevan las monjitas de las palmeras y eso también ellos, sus niños también están esperando ayuda. Son 150 niños que se atienden en ese comedor, ¿no? Y bueno, Manos Unidas, siempre haciendo su labor social, deseamos un feliz San Juan dentro de todo el dolor que nos causa el ver tanta gente que muere, hay tantos enfermos, desesperación por el otro. Finalmente, la presidente del Comité de Damas Manos Unidas manifestó que espera que las autoridades del gobierno regional de San Martín atiendan a los niños de la aldea infantil Virgen del Pilar. Hace un par de días atrás, una madre sustituta falleció con la COVID-19. Ya también en nombre de Manos Unidas, agradezco a Dios y a la recuperación un poco lenta del padre Wilmer y que ya esta semana, a más tardar, deben estar llegando ya las 15 concentradores de oxígeno que va a ayudar también al esfuerzo que estamos viendo estos días, se está haciendo, bueno, el gobierno regional y los casos que han sucedido. También quiero informar a la población que la noche misma que sucedió este caso, el de los dos niños, Manos Unidas asumió la denuncia. Inmediatamente al presidente de la Junta de Fiscales, a las 7 y 10 de la noche, estábamos denunciando con todas las imágenes y todo lo referente a ese tema. Es el trabajo que viene haciendo Manos Unidas y, bueno, ¿no? El presidente de la Junta de Fiscales de Moyobamba, el otro cara, me ha, este, inmediatamente ha dado a conocer acá, acá al fiscal de prevención del delito, que se tendría que haber constituido el hospital. Y eso es, este, creemos una obligación, no solamente de mí como presidenta, sino de todos los ciudadanos que podemos, este, sentirnos de alguna manera, este, vulnerando, vulnerado el derecho y ver cosas que a veces, este, no se pueden dejar pasar. Y eso se ha tomado en cuenta y quiero que la población sepa que, Manos Unidas, este, tal vez fuimos los primeros en... ¡Gracias!